El Imperio Bizantino Se ha tenido que morir mi caballo ¿Qué le voy a hacer? Estoy zumbado Vamos a ver Todo es de nivel 3 Lo que puedo mejorar Cuartelos Gracias por ver el video Nada, no va a servir de nada Eusebios El Rey de Rus con mi hija Mari Y me dio el mar Y me dio el mar Ah, vale, vale, sí, sí, sí No sé si tengo alianza con este Y no la voy a tener Ya sé que se me ha quitado esto Pero supongo que es porque no estoy Normalmente siempre son mis mujeres Las que me dan Un empujoncito Para poder tener 9 de 9 Y al morir Pues eso No sé si me ha quitado esto No sé si me ha quitado esto Nine de 9 Bueno, pues tiene una que lo favorece y otra que no así que por si acaso yo le doy el joven Eusebio se ha terminado vale, brillante estratega date un momentito vamos a ver que tengo por aquí se va a casar con esta tampoco busco una alianza con este hombre en fin lo preocupante es que se está llenando la corte de de católicos y me la pueden liar vale, ya queda poco ok bueno, tengo que esperar ahora que se quiten todo lo del pacto porque si no no puedo hacer nada vale, parece que ya se ha quitado vamos a ver como está el ejército está bien más o menos bien todo lo que puede estarlo vamos, contra este pues tampoco necesitamos o si no, el rey de Croacia en fin declarar guerra y reclamar fogia de facto es más no voy a pedir ni ayuda esto de la banda florentino esta ¿de dónde ha salido? o sea ¿qué es? ¿por qué está distinto? esto si 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 ¿de qué? esta eh si vale O sea, yo supongo Pues no Es decir, yo supongo que será alguno de mis cortesanos Que ahora Bueno, algún cortesano De mis cortesanos, ¿no? De mis vasallos Que le habrá pedido permiso Y se habrá puesto Así, pero no Es que sabía que antes Era ortodoxo Era griego ortodoxo Pues no sé qué decirte Los voy a coger Por, yo que sé Hacer la gracia Venid todos ahí Y además así quito A estos tíos de aquí Total, me lo puedo permitir Así que oye Se han sublevado a Narsa Vale, ahora voy A ver Lucas Y van a rama Pues a rama Y si podéis evitar Ejercitos Pues mejor Estos tienen matrimonio todos Que sí Durante la visita de Ocio Vuestra esposa A Perm Bueno Como digo Es que me da igual O sea Son zonas que no Que no voy a atacar nunca O sea, Perm Que bueno Que tal Zona de Yure de Rusia Me suena O sea No sé exactamente dónde Pero Pero por ahí Y no voy a ir hasta allí Así que Si alguna vez entró en guerra Va a ser porque ayude a alguien O porque vaya yo O sea Porque sea yo el que inicie la guerra Ya no me satisface Vivir a base Esto no es bueno Menos mal que tenía límite de 10 Espérate A ver A dónde nos quedamos Ah, ya decía yo Vale Ya sé qué es esto Le están declarando la guerra al papa Para conseguir Benevento Y si ganase Venecia Me vendría bien Porque así Cuando le declare yo la guerra Por eso Me hago con todo el condado Y no tendría que declarar Una guerra al papa Por un castillo Ya se la declararé Más adelante Por Por Roma Y tal Pero Primo Albotador Curioso Y obstinado Y obstinado Es que es Primogenitura Acnación Primogenitura Con lo cual Nunca voy a conseguir Por matrimonio Esto A no ser Pero no Claro Voy a decir A no ser Que Tuviese yo Una heredera Y lo casase Con algún segundo hijo Que el primero No tenga herederos Y esas cosas Entonces Pero no me dejaría Y esta ya estaba casada Por eso no he puesto ¿Quién es? El decreta Espero que funcione De Diracchio Islas Egeas Trapezunte Y Cibirra Pues a Diracchio ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hombre, por lo menos el conde de Spoleto es ortodoxo. Ahora a ver si está haciendo algo. Vale, de momento no está haciendo nada, pero partimos de la base de que el conde ya es ortodoxo, con lo cual eso es bueno. Y el de Croacia no entiendo muy bien la vuelta tonta que está dando. O sea, no sé. Y si esa guerra tiene éxito, no me gustaría, porque es que yo quiero tener ese condado, pero bueno. Exactamente porque es endogámico. Ah, vale. No sabía yo que tenía una prima que había casado con el rey de Francia. Yo pensaba que no había tenido relaciones con Francia en bastante tiempo, pero bueno. El duque de género va a ser mi regente. Es casi un rey, así que... Mi primo. Un rey, así que... No. Gracias. Gracias. Y Sabax, que es débil, y no me gusta que sea débil, pero prefiero eso a que sea inútil. Bueno, vamos a por estos tíos ya. Eso porque era, quitaba cada vez 11 con no sé cuánto y iba a caer rápido, pero este ya va más o menos por la mitad, o un poco menos, y con 9 y pico pues voy a tardar bastante en conquistar el obispado. Entonces prefiero cargarme primero al croata, o sea que ya no están en guerra, la ha perdido. Ya la haré, pero cuando le quite parte de por aquí, o sea, que solo le quede eso. Que es lo que estoy haciendo con este, o sea, este si sigue en la revuelta, que ya no sigue en la revuelta. Si se vuelve a revelar, le declaro yo la guerra, si no estoy en otra metida. Si no, antes eliminaré al sultanato de Anatolia, o reino de Anatolia, o como se quiera llamar en este momento. No sé exactamente por qué es despota, si es Suní. Pero bueno. Vamos a ver. Que no me vaciles, que voy a por ti. Y quién es Emelrich. O sea, yo lo que quiero es que conviertas a los obispos. Luego ya... Bien. Fokie. Que va para este. ¿Qué? Porque eres Estudites. ¿En serio la dinastía era Estudites? Qué curioso. Yo pensaba que era otra cosa. Pero bueno. Vale, si eres Estudites, me sirve. O sea, no hay problema. Yo pensaba que era de otra dinastía. O sea, que era una dinastía que había nacido un bastardo mío. Obviamente no era con vino, pero no sé. No me sonaba Estudites para nada. ¿Dónde? Ah, no. Si no, es darte. Es transferir y vasallaje. Fokie. ¿Por qué le caigo tan mal a la gente? Vale. Una guerra menos por aquí. Espera un momento. No, no. ¿Qué ha heredado? ¿El qué? Condado de Ataleya, de Roda, de Lichia, de Cefalonia. ¿Y por qué has heredado el condado de Cefalonia? No me mola. Bien. Bien, por fin un obispo. Y aquí los cuarteles. Y los cuarteles. Joder. También es casualidad. ¿Quién es? Oh. Oh. Vale, vale. No me mola, pero vale. O sea, me mola la parte de que, así a lo tonto, voy a conseguir que mi dinastía se siente en el reino de Ruz. Que, por cierto, ha menguado bastante. Pero lo que no me mola es que en principio, bueno, mi dinastía sí se queda embarazada porque está deprimida. Con lo cual, probablemente no. Pero, así a lo tonto, he perdido a mi mejor comandante. ¿Y esta está casada? No. El problema es que al ser reina ya, pues no puedo hacer un matrimonio normal. Tendría que ser matrilineal y no me sirve. Una preguntita, vamos a ver. Alexeya. ¿Con quién te caso? Hija mía. Al ser posible, príncipe. Y al ser posible, extranjero. O sea, que no se avasale. Pues me parece que no puedo. Más que nada porque no hay. Vamos a ver si hay algo por aquí. Vale, me parece que contigo va a ser difícil. Por aquí. ¿Hay algo? Por el nuevo. ¿Kaiser hay algo? ¡Uñan! ¡Los Habsburgo! ¡Claro! Von Habsburg. Y encima va a seguir en la dinastía. Es Aldalberg, ¿no? Sí. Pero tú ya estás casado. Sí. Seis años. No voy a conseguir casarte con mi hija ni de... Otra hija mía. A ver. Esta. Pues es... Nada. Creo que no va a querer... Alianza conmigo. Y no me mola. Pues nada. De aquí nada. Nada. Imposible. De aquí nada. Imposible. Pues no sé si te voy a poder casar, hija mía. Me parece que no. Me parece que no. Yo qué sé, yo es que ya acepto cualquier matrimonio. El... Y... Pues nada, hija mía. Te vas a quedar para vestir santos Bueno, no si puedo evitarlo O sea, quiero decir Siempre puedo hacer esto Y bueno, chavales Vamos a dejarlo aquí por hoy Espero que os haya gustado Si es así, dadle un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Conquistando Paflagonia A Anatoli Así lo he dicho Nos vemos en la próxima